Amame 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 Porque sé que me extrañas Yuyo Gonzalo, bueno, presentando un nuevo disco Amame, Solo Amame, inauguraciones, una peña para músicos populares, ¿qué tal, Yuyo? Bien, Jorge, bueno, gracias a ustedes por estar aquí en nuestros estudios de grabación de Yuyo Records en San Miguel Contento y feliz, trabajando por todo el país, gracias a Dios Hace muy poquito estuvimos en Villa Iris Ahora vamos a estar por Tierra del Fuego también presentando lo nuevo El disco Amame con 17 temas de mi autoría Junto a grandes amigos también Y también gran inauguración de la Peña, la Lujanera Peña en Luján Así que invitamos también a toda la gente para este sábado 23 de septiembre A partir de las 21 horas vamos a estar cantando Con gente invitada, Julieta Costa, una nenita también que canta Y el ballet al más fuerte Bien, vos como protagonista y un inicio de la posibilidad que van a tener músicos populares Fuera de las grandes figuras, nuevos valores en ese lugar Puntualmente que está a 100 metros de la Basílica de Luján Sí, muy cerquita, ahí a pasitos como se dice, a pasitos de la Basílica Y cerca de la terminal el centro, pleno centro de Luján Para la gente de Luján, la gente de la zona de Moreno, de General Rodríguez Toda la zona que se quiera acercar, de San Miguel mismo también Para este sábado 23 de septiembre, un lugar nuevo para los artistas Para los cantores, bailarines Que vamos a hacer, si Dios quiere, todos los sábados por la noche Yuyo, ¿cómo va el disco? ¿Cómo va Amame? ¿Solo Amame? La promoción de este tema, como varios de tu autoría Bueno, haciendo prensa, difusión en esta época del año Y preparándote para los festivales Mucha, mucha prensa Y bueno, también el disco Amame, muy bien Cantando ya hay varios artistas Hay una banda tropical, la banda del oeste Que ha grabado también la versión de Amame También, bueno, Melisa Caso también en tango Jiménez, el productor, no lo grabó, ¿no? No, Jorge Dueti, sí, lo grabó, lo ha grabado Una canción que siempre la hacemos Que seguro la gente se acuerda, ahí en Plumas Verdes Que la sabemos cantar siempre Que la gente siempre suspira cuando decimos Amame, porque tienes la llave de mi corazón Amame, que tu nombre en mi cuerpo es delirio y pasión Amame, porque sé que me extrañas Y no quiero perderte Te has clavado en mi alma ¿Qué será? Que siempre quedo como amante y me lastima La realidad me deja fuera de tu vida Soy prisionero de un error que me domina También otros temas como Dejame Volver a Verte Un tema que se ha hecho muy popular también Hace muy poco hemos estado en la Peria de Morfis Ahí en Telefe Que, bueno, saludos a toda la gente de Telefe La gente también de la producción De Gerardo Rosín Que vamos a estar el domingo 17 A partir de las 12 de mediodía más o menos Vamos a estar ahí en la Peria de Morfis también cantando Y presentando lo nuevo Como el tema que te decía Dejame Volver a Verte Que se lo cantamos a Jessica Sirio Y siempre donde vamos Siempre hacemos subir una dama, ¿no? Al escenario Y está el chiste siempre Porque cuando cantamos ese tema El otro día Jessica anunció que estaba embarazada Así que no sé si será por el tema Está por tener familia, yo yo te aviso Jessy, la estás pasando lindo Pero super lindo ¿Me vas a dejar volver a verte? ¡Epa! ¿Por qué no? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Dejame volver a verte! ¡Toma! Déjame volver a verte Aunque lo nuestro esté terminado Pequemos por un ratito Después neguemos nuestro pasado No hay nada más lindo, vida Que los momentos para el placer Después viene tu marido Y yo me vuelvo con mi mujer Después viene tu marido Y yo me vuelvo con mi mujer ¡Ay, va! Un poquito de amor Un poquito de amor No se puede negar Está aguantado los dos Nos podemos afar Llegar tu sol ahora Y muero de ganas con ser infiel Yo sé bien que te gusta que sea tu amante Tu gran placer Ahora, ¿está todo definido con este disco? Está todo definido, claro Me da el pie justo Otro tema también que dice Ahora, que se acabó mi amor Tomé la decisión Ya no soporto más Y tengo que decirlo Y hoy vienes A pedirme perdón Tu carrete, el mesote Traicionó el amor Y se ha cortado el hilo Quisiera Poderte comprender Pero esta vez soy yo Que corta el bacano Por el lado más fino Lo siento Llegamos al final No hay más explicación Está todo definido Que compren el disco mejor, ¿no? Que compren el disco, bueno Yuyo, bueno, gracias por este momento Tenemos visitas hoy en el estudio Visitas, tenemos un gran amigo De tantos años Que gracias a Miguel Palito Cuña Yo he sacado uno de mis primer discos De puro cantor A la mano de Miguel Palito Cuña Bueno, es grande Como siempre recordamos Horacio Guaraní Que gracias a Miguel Palito Cuña Ha estado más de 15 años Acompañándolo a Horacio Guaraní En toda la última gira Que hemos hecho con el cantor, ¿no? Así que lo tenemos de visita Aquí en el estudio Y ahora lo vamos a invitar Para tocar una chacarerita Porque no podemos tocar chacarera, señores Sin un bombo Un homenaje para Palito en Tucumán Ahora, sí, sí En los próximos días En los próximos días El 22, por ahí, ¿no, Pablo? Septiembre en Tucumán Allá en Alderetes En su pueblo Lo van a hacer un gran homenaje Merecido 50 años acompañando Con su bombo Horacio Guaraní Y como siempre lo digo Un creador de un estilo, ¿no? Que muchos han copiado Pero bueno El original tenemos hoy A Miguel Palito Cuña Que ha descubierto también A varios cantores No puede faltar Miguel Palito Cuña, obvio Así es ¿Qué estás haciendo acá? ¿Estás acompañando? Participando Apoyando siempre a Yuyo Gonzalo Que lo conocés Desde hace muchísimos años Claro, claro El primer disco Saqué yo El primer disco de Yuyo Y fue una alegría Muy linda Cuando lo sacamos Y... Te puedo imaginar Firmar un contrato Con la grabadora En esa época Era muy lindo Hermoso Y sentirse responsable ¿Cómo lo ves a Yuyo Gonzalo hoy? Lo veo muy bien Lo veo muy... Muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy entusiasmado Con sus cosas Con el disco Con el... La autoría Con todo eso Y a mí me pone contento Porque yo de chiquito Lo... Lo quise siempre Lo apoyé siempre Al Yuyo Mantener una identidad Fuera de este acompañamiento Que tuvo con Horacio ¿No? Un poco Te deja el sello ¿No? El Horacio Guaraní Y los músicos ¿No? Pero siempre Él busca un poco La identidad personal Que es lo que en definitiva Un artista necesita Claro Así es Un artista necesita Todo eso Y me pone contento Me pone contento De que vayas A pasos firmes Por su vida ¿No? Y por la que puede ser ¿No? No te olvide que Los grandes artistas De antes Muchos de ellos Triunfaron teniendo Treinta y seis Cuarenta años ¿Comprendés? O sea lo que tiene Treinta en adelante Tiene un gran futuro Aparentemente Así es Así es Así es Ojalá Dios quiera Yo lo quiero mucho a Yuyo Al horario musical Con Miguel Palito Acuña Con vos Yuyo Muchas gracias Aparte hace poquito también Que bueno fuiste testigo Aquí en el estudio Que ha venido Federico Ruiz El sonidista de Marcelo Tinelli Hemos hecho también Toda la parte de la cortina musical Lo que fue Bailando por un sueño De folclore Así que feliz Feliz también De esa oportunidad Que nos dieron En la producción de Marcelo Tinelli Y hacer toda la parte musical De Bailando por un sueño Lo que resta del año Festivales Espectáculos Televisión Muchos éxitos Bueno Muchas gracias Gracias a todo A la gente de Punto de Encuentro Aquí Al amigo Eduardo A vos Por estar siempre con nosotros Compartiendo aquí En el estudio De Jusio Records ¿Eh? Oh Oh ¡Gracias por ver el video!